Hola amigos y amigas, este día me encuentro en el Parque El Boquerón, donde conoceremos un poco de su historia. Acompáñenme. El Parque Nacional El Boquerón se encuentra ubicado en el Cantón El Progreso, municipio de Santa Tecla, Departamento de la Libertad, encontrándose a 1839.39 metros sobre el nivel del mar. Este territorio forma parte de la Reserva Forestal por la Ley de Medio Ambiente según el Decreto número 579 del año 2005. En su artículo 1 reza, la presente ley tiene por objeto regular el establecimiento del régimen legal, administración, manejo e incremento de las áreas naturales protegidas con el fin de conservar la diversidad biológica, asegurar el funcionamiento de los procesos ecológicos esenciales y garantizar la perpetuidad de los sistemas naturales a través de un manejo sostenible para beneficio de los habitantes del país. En esta ley se aclara el concepto de área natural protegida, definiéndola como parte del territorio nacional de propiedad del Estado, del municipio, de entes autónomos o de propietarios privados, legalmente establecida con el objeto de posibilitar la conservación, el manejo sostenible y restauración de flora y fauna silvestre, recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales que tengan alta significación por su función o por sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera que preserve el estado natural de las comunidades bióticas y los fenómenos geomórficos únicos. El Parque Nacional El Boquerón se encuentra ubicado dentro del Complejo Volcánico de San Salvador, que abarca El Playón, Loma de Grandes Bloques, Boca Tronadora, Laguna Siega, Loma Caldera, Laguna Caldera, Cráter La Escondida, Laguna de Changmico, Cráter La Aurora, Cerro La Hoya, Resumidero, Jabalión, Plan del Hoyo, Boca del Jabalí, Plan de la Laguna, Las Granadillas, Cráter Quetzaltepeque, Cráter Lavas, El Playón, Plan de la Hoya, Montaña Las Víboras, El Cerrito y Cerro 14 de Marzo. Es así que el Volcán de San Salvador abarca los municipios de Quetzaltepeque, Colón, San Juan o Pico, Santa Tecla, en el Departamento de la Libertad, Nejapa y San Salvador, en el Departamento de San Salvador. Históricamente se conoció como Volcán de Quetzaltepeque, aunque hoy todos le llamamos Volcán de San Salvador. Muchos de nosotros tenemos la idea que lo que conocemos como Picacho creemos que es el Volcán. Sin embargo, el Picacho es una de las dos masas de tierra formada por la erupción sucedida hace 60.000 años. Como resultado de esa erupción se formaron dos masas, una de ellas es el Boquerón y la otra el Picacho. Los datos históricos revelan que el Volcán de San Salvador tuvo tres etapas eructivas diferentes que llevaron a crear el complejo que hoy conocemos. La primera etapa fue la formación y colapso o derrumbe del antiguo Volcán de San Salvador. Hace muchísimos miles de años empezó a formarse el antiguo Volcán de San Salvador con la superposición de las capas de lavas y otros materiales característicos de los estratovolcanes. Su altura llegó casi a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Con el tiempo, por su continua actividad eructiva y por haber alcanzado una altura considerable, parte de él se derrumbó al vaciar su cámara magmática. Este colapso ocurrió alrededor de los 36.000 años antes. En este proceso de transformación, al derrumbarse o colapsar el Volcán de San Salvador, en su lado oeste quedó el Cerro El Picacho con una altura de 1.950 metros y al lado noroeste el Cerro El Jabalí con una altura de 1.400 metros. Ambos cerros son restos del edificio original del Volcán de San Salvador y por tanto ambos cerros son parte del inicial estratovolcán. La segunda etapa de formación corresponde a los últimos 36.000 años entre los cerros El Picacho y El Jabalí. Quedó un gran surco o hundimiento a raíz del colapso. En este hundimiento, en el interior del antiguo volcán, empezó a crecer el volcán El Boquerón, que es el volcán activo en la actualidad. Su construcción fue producto del apilamiento de los materiales expulsados en 24 erupciones, tanto erupciones efusivas que emitieron flujos de lava como erupciones explosivas que dieron lugar a capas de cenizas volcánicas y de otros materiales volcánicos fragmentados. La última erupción del volcán El Boquerón ocurrió en 1917. La tercera etapa de formación atañe a los últimos 3.000 años. En esta etapa, sobre las laderas del volcán El Boquerón y en sus alrededores pueden encontrarse hasta 25 volcanes de menor altura que el volcán principal y que hicieron erupción una vez cada uno, por lo que se llaman monogenéticos. El Parque Nacional El Boquerón es un área subtropical de transición húmeda. En él podrás encontrar senderos llenos de mucha flora que te cautivarán y te harán sentir relajado. Entre ellos pudimos observar hortensias, begonias, cartuchos, helechos, entre otras. Te recomiendo traer zapatos cómodos y mucha agua, ya que deberás subir gradas hasta lograr tu objetivo. En nuestro recorrido encontramos niños, adultos y aunque parezca sorprendente personas de la tercera edad que junto a sus familiares parecen desconocer el esfuerzo físico que exige el trayecto. ¿Qué concluimos de esto? Es mejor ir lento pero seguro. El Parque Nacional El Boquerón fue fundado por el presidente de la República de El Salvador, Elías Antonio Saca, en el año 2008. Fe de esto es la existencia de una placa conmemorativa que encontrarás en la plaza ubicada en el Mirador 3, que se lee, el presidente de la República de El Salvador, Don Elías Antonio Saca, otorga a la familia salvadoreña el Parque Nacional El Boquerón como patrimonio nacional natural puesto en valor turístico. El cráter El Boquerón cuenta con un diámetro de 1.6 kilómetros y una profundidad de 558 metros hasta llegar a la segunda formación llamada Boqueróncito. Este cráter por su suelo virgen ha hecho que desarrolle mucha vegetación dentro de su cráter que en algún momento poseía una laguna que se evaporó por la erupción volcánica. El Parque Nacional El Boquerón cuenta con un museo donde brinda información sobre los acontecimientos eructivos del volcán, procesos geológicos y recuerdos del terremoto de 1917. Una de las primeras señales que anunció que algo grave estaba por ocurrir sucedió cuando las agujas del reloj marcaban las 6.55 de la tarde de aquel día de junio de 1917. La población alrededor del volcán de San Salvador fue estremecida por el primer terremoto que tuvo una magnitud de 6.5. El sismo afectó a lugares situados al sur de la cadena volcánica, desde Caluco hasta el desagüe de Hilo Pango, dejando a su paso graves daños estructurales, muertos y heridos en Armenia, Ataco, Zacacoyo y San Julián. A las 7.30 pm, un segundo terremoto con una magnitud local de 6.4 causó daños en Apopa, Nejapa, Quezaltepeque, Opico, Santa Tecla y la capital de San Salvador, siendo esta última la más afectada. Mil muertos, muchos heridos. Relatos históricos señalan que de 9.000 casas que habían en la ciudad capital, solo 200 quedaron intactas. Madrid y otros, 1998. Solo 41 minutos después del segundo terremoto, es decir, a las 8.11 de la noche, el volcán de San Salvador comenzó a hacer erupción. En San Juan Los Planes, Changmico y otros lugares del flanco norte de San Salvador, escucharon fuertes retumbos. La población observó que el volcán comenzó a salir columnas de humo negro y espeso. Según relatos de Jorge Lardé plasmados en los libros de historia salvadoreña, la ladera norte se abrió tras una gran llamarada, lanzando una lluvia de piedras y lava enrojecida. Tribuna Libre, 1956. A las 8.45 se dio la apertura de bocas eruptivas del volcán llamada Los Chintos y El Tronador, las cuales emitían lavas incandescentes acompañadas de fuertes retumbos y emanaciones de gases. Desde ese momento, la gente salió despavorida sin saber lo que ocurría. Cañas, 2011. Los historiadores indican que la lava arrasó extensas áreas de montaña, casi vírgenes y hermosos pastizales. Destruyó viviendas y causó pánico entre los lugareños que corrían sin saber a dónde ir. La historia señala que aquel 28 y 29 de junio hubo explosiones que arrojaron lodo caliente hasta 200 metros de altura y erupción de material rojizo. Los productos expulsados en el interior del boquerón formaron en el fondo un volcáncito que actualmente tiene una elevación de 35 metros, conocido como el boqueroncito. Las cenizas emitidas por esta nueva boca eructiva cayeron principalmente sobre Santa Tecla, la RD 1957. La historia nos remonta a que el volcán de San Salvador es un volcán activo que en cualquier momento podrá despertar, pero por el momento puedes visitarlo y apreciar su belleza. El Parque Nacional El Boquerón es administrado por el Ministerio de Turismo, por lo que debes acatar algunos reglamentos, entre ellos está la prohibición de hacer fuego, fumar, extraer plantas y animales nativos, ingresar alimentos y mascotas, portar armas de fuego o artículos que dañen el medio ambiente, caminar por senderos no autorizados. Toma las medidas reglamentarias. Otros puntos de entretenimiento son el mirador ubicado en el parqueo, la toma de fotografías en la bahía de forma de autobús. Si tienes suerte podrás apreciar la fauna nativa, así como lugares diversos para comer, ventas de frutas, flores y artesanías. No puedes dejar de conocer este hermoso lugar en El Salvador. ¡Suscríbete al canal! El Parque Nacional El Boquerón abre sus puertas al público de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Su tarifa de entrada es de un dólar. Si llevas tu automóvil deberás pagar el parqueo de un dólar. Niños menores de 8 años y adultos de la tercera edad entran gratis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!